¿Cómo les queda el ojo? ¿Venta banderas de Costa Rica fuera del estadio? Aquí ve lo que más está bien de Holanda. ¿Qué más? Hoy estoy tan nervioso que se me acabaron los dichos. ¡Muchas felicidades de estar aquí presentando la historia! El camarógrafo que nos hizo la primera nota, el chunche. Este macuano lo regalaron el Centro Histórico de Salvador de Bahía. Hoy ganamos. Hoy hacemos historia. ¡Costa Rica! ¡Bien, papiño! ¡Linda! ¡Hasta luego! ¡Más con nosotros! Donde el tárcoles hoy se los comen. Se los comen a los holandeses, madre. Acá me encontré un poco confundido. A ver. Soy holandés. Cuando tengo 15 años en Costa Rica. ¡Los tres! ¡Ahí queda menos! Ma, yo me fui después de partida ineterno. Me fui para Costa Rica a lavar los sapos y a alcanzar un rato. Sabía que íbamos a estar aquí y me regresé otra vez. Yo llegué aquí con cuadritos y ahora estoy con redonditos. ¡Una, dos, tres! ¡Puta, papá! ¡Saludos, papiño! ¡Vamos, papiño! ¡Vamos, papiño! ¡Vamos, papiño! ¡Vamos, papiño! ¡Vamos, papiño! Soy tan orgulloso de ser costarricense. Eso, las mujeres nos vinimos solas para el mundial y se pueden tener. ¿Dónde están los hombres? ¡Chico, chico! Hoy nos toca bailar con la más fea del mundial, pero ¿quién dijo miedo? ¡Vamos, chico! ¡Vamos, papiño! ¡Chuche, chuche! Detrás de todo, gran hombre, hay una gran mujer. Estas son todas, ¿sabes? Ma, he vomitado todo el día. Acabo de venir de la Cruz Roja, ma. Pero este equipo me mantiene aquí, ma. ¡Vamos, papiño! ¡Vamos, papiño! ¡Vamos, papiño! No estoy nervioso, estoy enfermo. Como viñeto de León Cortés, doy permiso de autorización para que hayan una estafa de Keylor frente al Paseo Colón, madre. — ¡Chuche, chuche! — ¡Lleón Cortés! — ¡Lleón Cortés del Mundial! — ...el mejor cortés del mundial. — ¡Lleón Cortés del Mundial! ¡Vamos, Costa Mica! — ¡Lleón Cortés de León Cortés! — Estrella 1, estrella 1. — ¡Saludos a los de Chuche! — ¡Esto lo ganamos, esto lo ganamos! — Siento muy bien, esperando que él, caraíllo, tenga un poquito de inspiración en esta segunda parte como contra Uruguay. Comienza el segundo tiempo. Imagina que el gol caiga acá en este marco. Media hora más de sufrimiento. Comienza el primer tiempo extra. ¡No vieron un parero para pegarles! ¡No vieron más! ¡No vieron más! ¡No vieron más! ¡No vieron más! Pá, 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 pá. Esto no tiene precio lo que hemos vivido, esto más, se merece todo nuestro amor, somos los seres nacionales. ¡Abajo el ímpido azul de tu cielo! ¡Viva siempre Navarra y la paz! ¡Vamos! Salimos de Costa Rica, salimos tres amigos. Hoy nos vamos tres hermanos. La experiencia más linda de vivir. Mico Máez, sigan sus sueños porque estos 11 Máez son pruebas que se pueden. Máez, Máez, son heros. Son heros que nos demostraron que con el esfuerzo, con la unión, se puede hacer todo. Máez, lo que hemos vivido acá, no tiene nombre. ¡Viva Costa Rica y viva La Celia! ¡Vamos chicos! ¡Gracias por todo! ¡Los amo!